Bajo el lema Hacia el Nuevo Turista se dio el pistoletazo de salida a las Jornadas Profesionales de la Semana del Turismo en Sevilla, celebradas en el Palacio de Congreso Fibes. Hasta el próximo viernes se pondrá en valor la importancia y riqueza del turismo en la capital hispanense. Bueno, pues realmente lo que se espera de la primera jornada es poner en común los nuevos perfiles de turistas, dar o compartir la máxima información con el sector de hacia dónde y las formas de búsqueda de información que tienen los nuevos turistas en este momento y cómo van a ir interlocutando con los destinos y con los servicios del destino en el futuro. Las tecnologías, la saturación de algunos destinos y sus problemas de convivencia o el viajero islámico han protagonizado esta primera sesión para profesionales. El primer ponente de la jornada, López de Ávila, ha destacado la necesidad de convertirse en un destino inteligente en lo referente a la tecnología. Sevilla lo está haciendo bien, Sevilla hace tiempo apostó ya por el mundo digital y está evolucionando. Tiene una aplicación de Sevilla Turística muy buena, que además no solo tiene información de la ciudad, sino que también tiene información de las cosas que se pueden hacer en la ciudad, de las experiencias que las empresas turísticas de Sevilla están ofreciendo a los turistas. Y está funcionando francamente bien. Y al final el turista quiere eso, quiere estar en Sevilla, pero también quiere saber qué puede hacer en Sevilla, cómo puede vivirla de una forma distinta. Y la tecnología no está permitiendo hacerlo y Sevilla lo está haciendo bien. La industria hotelera, el ocio nocturno o el Museo del Baile Flamenco han sido los protagonistas de las jornadas de tarde situadas en el Espacio Santa Clara. Estas jornadas, abiertas a un público más general, se desarrollan a través de dinámicas de grupo. Si vemos los números de turistas, de visitantes que vienen a Sevilla y van a ver un espectáculo flamenco dentro de un tablao, dentro de un festival, la Bienal, etcétera, etcétera, pues creo que ese número es muy alto y entonces significa que el flamenco tiene una importancia, creo que muy alta, con respecto al turista que visita Sevilla. El aprovechamiento del río, las marcas o la gastronomía son algunos de los temas a tratar en las siguientes jornadas de esta primera semana del turismo de la capital hispalense.